Hola a todos, espero que estéis todos bien de salud y aguantando la cuarentena de la mejor forma posible. Ya sabemos que estos días tenemos que tener la raqueta aparcada en casa sin poder utilizarla. Y nada, desde el club queríamos haceros llegar este vídeo sobre todo a los jugadores de la Academia de Tenis Uxó para que también trabajemos el aspecto coordinativo y velocidad de pies que es muy importante en el tenis y en casa a veces se nos puede hacer más complicado el poder trabajar. Simplemente el material que vamos a utilizar es una escalera de coordinación para los que la tengan perfecto y los que no. Con una cinta americana se puede hacer perfectamente pegándola al suelo y si no tenemos este material también con una tiza se puede pintar para tener la referencia ya que con agua se va fácilmente. Y nada, simplemente espero que os guste y apretad esta semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.